Historias paranormales e inexplicables Paranormal Shirley Hidalgo comentó Luctmila Yamilet cuenta Mi abuelita murió a los 100 años y no pude despedirme de ella y a los 40 días la vi en el patio de mi casa sonriéndome de una manera como agradeciéndome por haberla cuidado y por cuidar de su único hijo que es mi papá que ahora lo estamos cuidando de un cáncer de tiroides pidiendo misericordia a Dios por su salud Mari García cuenta Yo perdí a mi hijo en un accidente y me vino a buscar como a los 3 días y yo le dije que no y otra vez vino y me dijo algo sobre mi expareja y resultó ser verdad Yo hice lo que me pidió y nunca más vino Doris Rojas cuenta Mi hermano falleció hace 6 meses y yo estaba en la cocina cuando vi que alguien entró hacia la sala con franela blanca y pregunté que quién era y mi hijo me contestó que nadie había llegado Yo no le creí y salí a cerciorarme por mí misma de que no era nadie porque yo vi entrar a un muchacho con franela blanca pero en verdad no era nadie a esa hora mi hermano falleció en una clínica se despidió de mí Elsa Villagra cuenta Sí, mi hermano vino y me abrazó y me dijo que me quede tranquila que estaba bien éramos muy unidos Gracias por ver el video